Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí desde Tlaxcala y ahora estamos, ¿ustedes son de la técnica? 32 Y cuéntenos, ¿este proyecto qué nombre tiene? Prenda multipráctica Ah, ok, y es precisamente eso, una prenda, a ver si nos vas explicando mientras la vas doblando, por favor Bueno, nosotros elaboramos esta prenda para las inclemencias del frío y evitar enfermedades respiratorias en niños, jóvenes y adultos mayores Y pues nosotros lo elaboramos para evitar eso, y pues si gustan se las puedo modelar Ah, miren es... Fíjense que aquí en el estado es muy importante esto de... porque aquí hace mucho frío, son como climas muy extremos, ¿no? Mucho frío y mucho calor, entonces es algo que se pueda poner y quitar rápido, pero además que si nos cubra del frío, ¿no? Sí, así es, nosotros lo elaboramos para efectivamente prevenir las enfermedades y como usted dijo, aquí en el estado de Tlaxcala es un estado donde hay variable el clima Y pues nosotros decidimos hacerlo para evitar todo y pues nosotros lo elaboramos a base de ayuda de nuestros asesores y pues con la tela que nosotros eligieramos Por ejemplo, ahorita lo que tengo es nuestra prenda, que ahorita es pechera, que es esto, y la bufanda, que es esto También sirve para gorro con bufanda, que como lo pueden ver es esto Este es el gorro con bufanda, este es el pasamontañas y si ustedes gustan lo pueden usar así La pechera con bufanda o si gustan pueden usarla así, solo como bufanda Al igual que las ventajas de nuestra prenda multipráctica, es que es muy fácil de transportar, como pueden ver Mire, aquí tenemos una chamarra, aquí tenemos la prenda multipráctica, en lo que mi compañera dobla la prenda multipráctica Ve el tamaño de esa prenda multipráctica, como puede ver, es un tamaño muy pequeño Mientras que el tamaño de la chamarra es que es muy grande, así que como nosotros ahorita estamos en lo que es la secundaria Cuando ya se ha hecho, no las podemos quitar y al doblarla la podemos guardar en lo que es nuestra mochila Las niñas pueden guardar en su bolsa o incluso llevarlo en nuestro brazo Al igual que está un prenda muy accesible, de 50 pesos nada más No importa si es más grande, si es más pequeño, si varía el color, se lo dejaríamos en 50 pesos Al igual que esa chamarra llega de 100, 200 o a veces 300 pesos, dependiendo de donde la compré uno Mire, como puede ver, mi compañera aquí ya tiene doblada nuestra prenda multipráctica Así que es muy fácil de llevar a cualquier lado Esas serían las ventajas de nuestra prenda multipráctica ¿Esto en qué laboratorio lo desarrollaron? En el laboratorio de confección del vestido e industria textil Ah, fíjense, y además de esta prenda multipráctica, ¿qué otros proyectos han estado llevando? Hemos estado llevando lo que es el vestido, con escote UV, las diferentes blusas, faldas, que es la recta, la tableada y la plisada Fíjense, y qué importante, bueno, digamos, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron al desarrollar este proyecto en específico? Nosotros aprendimos a valorar lo que es las enfermedades que también en nuestra comunidad pueden causar en los climas Y pues es muy fácil de usarla, no tienes que cargar mucha ropa Y pues la puedes usar encima de tu ropa o abajo ¡Gracias! 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 Estudios secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. Gracias por ver el video.